Llegó la Cuarta Feria Educativa EducaMás en San Silvestre. Siete stands son los que conforman este evento que busca exponer diferentes áreas de conocimiento complementarias en la educación tradicional. La Cuarta Feria EducaMás de Miss San Silvestre es un evento en donde siete stands de diferentes instituciones de aquí de Barranca Bermeja están presentando a toda la comunidad de los barranqueños los diferentes programas a nivel educativo que son para complementar otras áreas del conocimiento además de la educación tradicional en las instituciones educativas. Desde el 15 al 18 de mayo en el primer piso del Centro Comercial San Silvestre podrá conocer sobre institutos de inglés, de cocina, temas de robótica y además alternativas de enseñanza por medio de la tecnología. En este momento se encuentra EB Consulta, Praxis, Columbia College, está Chiqui Maker, está la institución UDI, también se encuentra tres didácticos. No los están, tenemos academias de inglés, tenemos academias de educación de cocina como Columbia College, también tenemos instituciones que practican educación enfocada en la robótica desde los niños de los tres años como es el caso de Chiqui Maker y tenemos educaciones que nos presentan alternativas educativas como son las tarjetas 3D que nos presenta tres didácticos que son otras formas de poder educar a través de las nuevas tecnologías. El 18 de mayo estarán aquí en el Centro Comercial de 2 a 8 de la noche en el primer piso.